Lo funcional que es Leonardo Burgo ATSA al gobierno de turno. Realmente es una payasada lo que hizo y lo que está haciendo. Hay una gran, por así decirlo, una calentuna muy molesta a la gente de salud con este personaje. Realmente pasa a ser un personaje, este pobre hombre, ¿no? Entonces, bueno, no queda otra que plegarse ahora a todo un plan de lucha con los trabajadores de la salud y los otros sectores, ¿no? Bueno, Traverso muchas veces se pone en foco los trabajadores de salud por la parte estatal. ¿Qué pasa o qué sabe usted de los trabajadores de la parte privada? Muy buena su pregunta. Me acaba de entrar un mensaje de que los compañeros del Pasteur no cobraron su sueldo en el mes de enero. O sea, ya estamos casi pasando mitad de mes, estamos a 19 de febrero y los compañeros del Sanatorio Pasteur, y me imagino que de las otras clínicas del gobernador tampoco cobraron. Imagino que esto es una lucha muy desigual porque, además de no cobrar, allegan un 30 o 32%, una proyección de inflación del 50%. Totalmente. O sea, Burgo siempre fue funcionar a todos los gobiernos de turno. Si no es radical, es peronista. Es más, tuvo la pretensión de querer ser ministro de Trabajo, no hace muy mucho antes que fue elegido Luna. Entonces usted se da cuenta de la obsecuencia, lo lambebota, por así decir, del gobierno de turno. Bueno, él y a su vez ahora se explica UPCN, que para nosotros no es novedad, ¿no? Consultarle por último si esto siempre un precedente negativo, teniendo en cuenta además que Burgos es secretario general de la CGT, o es integrante del binomio en realidad. Pero totalmente negativo, todo esto lo hace ir en caída libre. Lo que pasa es que para Burgos el sindicalismo es una cuestión empresarial, lamentablemente es eso.